El Perro Ahora al revés, ahora al revés. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Pa' arriba, pa' arriba. Adelante. Aquel es del motillo, aquel es el grandototo. El calor no puede ser, no me hagas el sugo. La vida hace que me atarde como la cintura ritmo se ajuste, que me tengo como esta cintura. Todo el avestado de los huevos. Este sí vale la pena que le falle un... ¡Cácil de raspar los huevos! ¡Cácil de raspar los huevos! ¡A tu madre! ¡Empiezan los problemas! ¡A tu madre! 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 ¡Que se quiebre, papá! ¡Gracias! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! 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 Se oye muy chingón, pero vamos viendo a ver qué fue. Vamos a ver. Es la primera exhibición que se va a hacer. No, porque tiene mucho motor. Mucho motor, mucho motor. Cuando me lo voy a patinar. ¡Bien! 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 Estás valido ya. No. ¡No! ¡Aguas, agua, agua! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡¡¡Engono, aguas, aguas! Agua, aguas, aguas. ¡Cochas! ¡De una vez, güey! ¡De una vez! ¡De una vez, güey! ¡Se caíó! ¡Se caíó! ¡Se caíó! ¡Dile, polla! ¡Eh! ¡Que onda, güey! ¡Ya se caí, güey! Un ratito que te la apreté ahí. ¡Eso era! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 si que lo cagó me chingo la foto es hasta las 8 espero que ya lo último si te pide que no quieren ni querezas que no les suelta ahí donde están los pedos nosotros queremos hacer una pizquita aquí ya tienen video ya tienen la idea de como como hacerle y ya empezarle a meter los bloqueadores a los carros que no pasas bien dice el charles que no pasas bien hijo charles que no pasas por este lado que no pasas por este lado que no pases por este lado vamos a meter aquí otra vez por aquí vamos para allá pero tú lo vas a sobre todo tú sí la metes mira 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 el sobrino ya sabes que está quebrado la va a subir voy a ver este loco hey charlie mira va ahí la aceituna la aceituna la va a subir mi carro allá arriba ningún otro no sirve el filho acaba que tiene la van a cobrar que ese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!